Resurgen amargos recuerdos de una violencia que se creía superada. Una serie de asesinatos con armas de fuego de alto poder amagan de nuevo la tranquilidad alcanzada con grandes sacrificios en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. En las últimas horas, más de medio centenar de personas asesinadas han vuelto a hacer sonar las alarmas de las fuerzas de seguridad. Uno de los crímenes que más causó terror se registró frente a un centro comercial y un supermercado. Resonaron las ráfagas de un arma automática, un joven fue muerto y uno más resultó herido, al tiempo que varios vehículos estacionados quedaron con impactos de bala. Según las autoridades, el repunte de la violencia es ocasionado por el incremento del narcomenudeo y en especial por la venta de la droga llamada Cristal, introducida por un grupo delictivo de Jalisco. Perfectamente podemos decir que hay un más del 30% de incremento del narcomenudeo en el 2016 que en el 2015 y sobre todo de esto, más del 75% la droga es cristal. Se espera la llegada de 200 elementos de otras zonas para fortalecer las investigaciones de los recientes crímenes, que podrían tener relación con el aseguramiento de 5 kilos de cristal en las últimas dos semanas, que es una cantidad muy alta por los miles de dosis que se pueden fabricar con ello. Desde 2015 se ha visto el resurgimiento de la violencia en México. Ese año hubo 17.000 muertes violentas, más que las registradas en las guerras de Afganistán con 15.000, Irak con 13.000 y Nigeria con 11.000, de acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Reino Unido. Ciudad Juárez, la otrora ciudad más peligrosa del mundo, será reforzada a fin de evitar el resurgimiento de la pesadilla de la violencia de hace unos cuantos años. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.